Hola, te esperamos en Centro Naturista de Carmelo Pérez, entre Cielito Lindo y Amanecer Ranchero. Tenemos ya la información de nuestro compañero César Santisteban en su segmento, Lo Mejor de los Deportes. César, muy buenos días, adelante con tu información, te escuchamos. Buenos días amigos de Relax, 104.5 en frecuencia modulada, el equipo juvenil mexicano se queda por el título de campeonato paraamericano de natación artística en Fort Lauderdale, Florida. En segundo lugar, el equipo de Canadá y en tercero, el equipo nacional de Colombia. Otra fue una representación para los jugadores mexicanos en el movimiento olímpico internacional. La selección campeona de béisbol logró un histórico pase a la final del 2024 al obtener el tercer sitio en la Copa del Mundo de la especialidad en el grupo A que se jugó en Thunder Bay, en el país de Canadá. El director técnico de Piradelfia de la Major League Soccer, Jane Horting, habló acerca del choque en el cual su equipo derrotó al Junto de Grétaro y desde luego dijo que no hubo preferencias arbitrales en el choque y que Piradelfia clasifica de manera merecida a la etapa de semifinales. Jim Horting. Un poco al final todos estaban ahí corriendo para que nuestros huevos no les irán para el próximo partido. Pero miren, por algo existe el VAR. Esperemos que acierte con sus decisiones. Esa es la esperanza. Si se les escapa y nos favorece a nosotros, bueno, salimos dichosos. Esa es que hay algo de controversia. Ya con la traducción por parte de la Major League Soccer en esta, la League Soccer celebrada en Estados Unidos. El técnico mexicano Javier Aguirre se expresó acerca del empate entre su equipo de Mallorca y el conjunto de Unión Deportiva Las Palmas. Yo creo que el rival nos superó en la primera parte y nosotros creo que nosotros somos mejor que ellos. Me parece un resultado justo. Para empezar creo que es un inicio que, pues, Sergi llegó ayer, se subió al autobús. Esa es muy llegó antes de ayer. Yo creo que a juzgar por el resultado final no estuvo mal. ¿Que fallamos suavemente? Pues sí. Pero es parte del juego y ya está. También tenemos palabras del guardameta del equipo. Mustang Porqué en Tulpetlac, NKTP, Estado de México. Fujifilm de Champions en la categoría libre dominical. El conjunto de Mustang se impuso en penales sobre el conjunto de obras. No, por favor. Muy bien, ¿te opinión de esta gran final de toda la temporada por ustedes? Que fue, la verdad, de alto nivel. Bueno, pues la temporada que se mueve un poquito tranquila, tranquila fue la temporada. Pero yo creo que ya los años se han dejado un poco más. Más ahorita la final, les irán dando 2-0, me dan la vuelta a 3-0. Me daba por perdido el partido, pero esa dice. En Relax informó César Satiezeba. En Fonda, las delicias encontrarás. Chile Sanogada, Chinicuiles, Corte Angus Beef. Fin de semana con bufé de cortes finos, ensaladas y, desde luego, pancita y el tradicional mole de guajolote. Ubicación, 4ª avenida, casi esquina con Carmelo Pérez. Ciudad de Sahuacoyotl, una buena costumbre para el paladar de alta exigencia. Desde 1995, Fonda las delicias. Desayunos, comidas, cenas, el lugar ideal para reuniones. Pregunta por los banquetes especiales. Te esperamos. El buen gusto es Fonda, las delicias.